Hola señor avestruz, mucho gusto, mi nombre es Maga, ¿cómo está el día de hoy? Bueno, parece que ignorándome, ah, bueno, una familia de avestruces, no creo que sea buena idea acercármeles muchos porque tal vez me ataquen. Lo que sí será buena idea es investigar este increíble pirámide dentro del mundo de Maga, uy, 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 tal vez no fue tan buena idea. Ok, tenemos aquí un, ah, es un aldeano araña, hacía tiempo no veía uno de estos, pero supongo que será fácil de acabar con él. Uno, dos, tres, uy, no, tal vez, ahí está, pensé que con tres golpes lo iba a acabar, pero no fue así. Ok, un poquito de, eh, rompemos por aquí y hay uno, dos, tres, cuatro cofres, perfecto, voy a bajar por la esquina, rompemos la placa de presión y así no explota la dinamita, genial. Vamos a hacer esto rápidamente porque me tengo que ir, eh, hierro, bueno, esmeraldas, esto nos puede servir para tradear con aldeanos, yo que hablo mucho con aldeanos. Y tenemos, eh, bueno, este libro no sé de qué sea, pero son encantamientos que se ven chonchos. Ah, ok, no estuvo tan bien como esperaba esta investigación dentro de la pirámide, la verdad pudimos haber encontrado mejores cosas, pero tampoco me quejo mucho, ah, viene siendo hora de salir. Y es que chicos, el día de hoy vamos a investigar una aldea y es que estoy buscando un misterio bastante extrañamente nuevo. Y es que hay una mesa de crafteo que al parecer tiene secretos dentro de ella. Es una mesa de crafteo que oculta distintos secretos, aunque no tantos secretos como esto. Hola, señor aldeano, no quiero hablar, entiendo, lo entiendo perfectamente, no se preocupe. ¿Pero esto qué es? ¿Esto es un bar? En este tipo de bares ya hemos estado en videos anteriores, pero la verdad es que nunca había estado en un bar que estuviera partido a la mitad. Uy, tres manzanas de oro, estas me las llevo, para mí. Ok, está empezando a anochecer, creo que viene siendo hora de movernos ya hacia la aldea que queremos ir. Que si mis indicaciones no fallan, debería estar justo delante de ese barco volador. Muy bien, al parecer aquí hay una espada clavada. Bueno, esto suele ser una estructura de una espada clavada. Y al parecer se dañó la estructura porque se corrompió junto con esta casa. Bueno, vamos a dejar esto de lado y vamos a empezar a ir a buscar el misterio de la mesa de crafteo. Y al parecer oculta una base secreta en su interior. No sé cómo es que un bloque de Minecraft oculta esto. Pero bueno, a ver, voy a recolectar un poco también de materiales porque necesito bastantes materiales para poder... Ahí estamos. Para poder avanzar en esto. Y en especial para hacerme la mesa de crafteo. Uy, se imaginan que mi mesa de crafteo sea la que tenga los secretos y la base secreta, pero no, no es así. Es una mesa de crafteo especial. No sé qué tan especial sea. Yo supongo que debe ser bastante especial porque oculta una base secreta adentro. Y no sé qué clase de secretos ocultará, pero la verdad es que quiero investigarlos y descubrirlos. Muy bien, allá veo el barco y, en esencia, mis indicaciones no fallaban. Al parecer, allá al fondo está la aldea que estamos buscando. Aunque tampoco un poco de comida me vendría mal. A ver si... ¡Eh! ¡Miren! ¡Tengo el cuerpo de una vaca muerta! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¿Esto es nuevo? Esto yo nunca lo había visto, pero me encanta. La verdad, sí. Me encanta. ¿Esto es nuevo en Minecraft? A ver. ¡Oh, my God! ¡Qué extraño esto, eh! ¡Qué extraño! Necesitaré, creo, unas cuantas antorchas. Ok, debería de buscar antorchas. Tal vez allá arriba, encima del barco, encontremos algo de carbón para poder hacernos unas antorchas. Probablemente... A ver si subo un poco más. Ahí está. Perfecto. ¡Uy! ¡Super Vindicator! ¡Oh, my God! ¿Cómo que un Super Vindicator? Bueno, un saqueador. Al parecer, aquí hay un super saqueador. Pero, ¿qué clase de saqueador será? ¿Estará dentro del barco? Bueno, al parecer no. Voy a romper el generador. ¡Uy! Antorchas. Genial. 25 antorchas. Tenemos también manzanita de oro. Y ya con las antorchas podemos ver. Genial. Voy a tirarme hacia el agua de este lado. A ver. ¡Voy a tirarme Jerónimo! ¡Ahí está! Caímos perfectos. ¿Y cómo que un Super Vindicator? Yo no veo ningún Super Vindicator aquí. Tampoco. No, al pared. ¡Oh! Ya los veo. Allá están los super saqueadores. Son un monstruo bastante raro de Minecraft. Me lo he encontrado bastantes veces y son bastantes fuertes. De eso no me gusta mucho. Son cuatro en esta ocasión. No puedo pelear con ellos. Yo creo que lo inteligente será evitarlos. Y empezar a investigar dentro de la aldea a ver si saben algo de lo que estamos buscando. Ok. Vamos con mucho cuidado. ¡Porque ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! Ok. ¡Cuidado! ¡Viene uno hacia mí! Ok. Creo que voy a ocultarme dentro de la casa de este aldeano. ¡Dios mío! Miren cómo se quedó ahí atorado a media puerta. Bueno, ahora que está atorado el saqueador detrás de mí, me gustaría... Uy, ¿ya está empezando a recibir daño el Super Vindicator? ¿El super saqueador? ¿De quién está? ¿Quién está atacando al super saqueador? Bueno, no lo sé quién lo está atacando, pero... Quiero aprovechar para comentar... Uy, uy, uy. Cuidado. Ahí con el saqueador de fondo. Quiero aprovechar para comentarles que estoy sorteando saludos de aquí a Navidad. Y es que el ganador de este video es LuisCárdenas82. Lo único que tienes que hacer para participar por un saludo es dejar tu like en este momento, pero dejarlo y comentar cualquier cosa. Si te gusta el video, tu nombre, tu edad, lo que quieras. Y de aquí a Navidad estaré sorteando saludos para una persona por video. Tienes que comentar en todos los videos, así tienes más probabilidad de ganar. Bueno, ahora sí. ¿Dónde está el Super Vindicador? Por aquí cerca debería estar. ¿Sabes qué? Voy a llamarlo en español, que es un saqueador. Miren, ahí está el fondo. Ok, si le doy un flechazo, ¿creen que venga por mí? Tal vez. Uy. Bueno, tal vez debería tener mejor puntería. ¿Hola? ¿Qué le pasa? Oh, my God. ¿Es resistente a flechas este hombre? Ok, miren. Ahí está. Dios mío. Ok, muy bien. Vamos a acabar con él. A ver si puedo hacerlo. Ahí está. Miren. Aquí le puedo empezar a pegar. Uy, también él me pega. Ok, hace bastante daño. Este es el problema de estos monstruos. Son muy poderosos. Pero lo que me gusta, que sí se puede decir que me gusta, que de hecho es lo único que me gusta de estos monstruos, es que si lo mato me va a dar un tótem. Y ahorita mismo creo que para investigar la base secreta dentro de la mesa de crafteo, un tótem nos vendría de perlas. Ok, corre, maga, que me está a punto de acabar. Muy bien, corre. Si me pongo así, ahí está. Dios mío. Soy increíblemente rápido yo poniendo bloques. Pero lamentablemente me acabé todos los bloques que me quedaban. Ok. Bueno, señor vindicador, señor saqueador mutante, llegó la hora de su final y necesito que me dé ese tótem que tiene ahí guardado. Lo tengo. Perfecto. Con este tótem será mucho más fácil la búsqueda. Tenemos más monstruos de este lado. Un zombie del lado derecho. Vamos a acabar con él. Y otro zombie del otro lado. Perfecto. Vienen, ok, viene una horda grande de zombies. Tengo antorchas, tengo antorchas. Voy a poner antorchas para que ya no genere el mundo más zombies porque va a ser... Oh my god, ¿cuántos son? Son muchísimos. Ok. Vamos a acabar con estos. Otro más. Dos más. Perfecto. Esta espada de diamante es increíble. Vamos a acabar con dos más. Ahí estamos. Uno más. Y perfecto. Ahora sí, ya con los zombies acabados. Creo... Oh, queda uno más por este lado que no lo vi. Muy bien, no hay problema. Lo terminamos de fusilar. Perfecto. Ahora sí, como iba diciendo, chicos. Ahora que me gané tal vez la gracia de los aldeanos. Me gustaría preguntarte a ti, señor aldeano. Ah, por cierto. Si quieren escuchar lo que dicen los aldeanos, tienen que dejar su like y comentar. Maga, quiero escuchar lo que dicen los aldeanos. Bueno, ahora sí que sí. Señor aldeano, ¿usted sabe algo de la base secreta de la mesa de crafteo? Bueno, no la base secreta de la mesa de crafteo. Más bien, la base secreta dentro de la mesa de crafteo. ¿Sabe algo usted de esto? Mmm. ¿Has oído hablar de la misteriosa mesa de crafteo que oculta una gran base secreta? Bueno, justo de eso le estoy preguntando. Pero creo que usted va un poquito... Uh, debería ir a dormir. Tal vez, ¿no? O sea, usted debería ir a dormir porque se nota que no está pensando muy bien. Pero no se preocupe. Investigaré con más aldeanos. Ok, debe haber más aldeanos por aquí. ¿Por qué? Porque ahí se le está bajando la vida a un super saqueador. Se me hace muy extraño. Miren, murió otro super saqueador. Hay alguien que está cazando a los saqueadores. Eso no me gusta. Porque el único cazador de monstruos aquí soy yo. Al menos en mi mundo de Minecraft. Bueno, vamos a concentrarnos en la misión y después investigamos quién está desapareciendo a los saqueadores. Hola, señor aldeano. Vengo en búsqueda de la base secreta dentro de la mesa de crafteo. ¿Usted sabe algo? Dicen que hay una base secreta en la aldea de la que nadie sabe nada. Me encantaría saber más. Mmm. Información tal vez un poco inútil para algunos, pero a mí me confirma que usted ha escuchado acerca de la base secreta, lo que significa que debe estar cerca. Ok, pues voy a conseguir un poquito de heno. A ver si me permite un segundo. Ahí está. Porque necesito pan. ¿Por qué es maga? Porque me acabo de terminar toda mi comida y me acabo de dar cuenta. Tengo solamente las manzanas de oro. Que, oye, no es tan mal, pero prefiero guardarlas para una ocasión especial. Tal vez cuando nos está atacando un monstruo o algo similar. Muy bien, voy a poner la mesa de crafteo y ahora hacemos a los panes. Genial. Tal vez aquellos aldeanos que estén platicando del fondo sepan algo de... Bueno, tal vez está aldeano o tal vez ahí había otro aldeano. Bueno, vamos a preguntarle a todos los aldeanos si saben algo. Hola, señor aldeano granjero. ¿Sabe algo de la base secreta dentro de la mesa de crafteo? Dicen que una base secreta está oculta debajo de una mesa de crafteo en algún lugar del pueblo. Me muro por descubrirlo. Ok, esto. Muchas gracias. Ok. También me dio algo de información inútil, pero a la vez me confirma que efectivamente dentro del pueblo hay una base secreta dentro de una mesa de crafteo. Hola, señor aldeano. Usted creo que ya debe estar escuchando todo lo que le preguntan los demás. ¿Me puede decir algo? He oído hablar de esa base secreta. La gente murmura que solo un puñado de los aldeanos afortunados conocen su ubicación. Y que hay tecnología increíble oculta ahí. Ok. Muchas gracias. Cuidado con... Por cierto, yo le recomendaría que entrara a casa. Hay un saqueador gigante acechando a los aldeanos. Así que mejor desapare... Uy, ¿desapareció ese saqueador que estaba ahí? Oh my god. Es como si se lo hubieran teletransportado. De verdad, hay alguien secuestrando a los saqueadores. Y eso lo tenemos que investigar, chicos. Va a venir una araña por acá. Vamos a acabar con la araña también. Adiós, señora aldea. Ah, perdón, señora araña. Y... Ah, hola, señor aldeano. ¿Usted también tiene algo que comentar? Me gustaría que me comentara si sabe algo acerca de esa base secreta misteriosa que he estado preguntando en la aldea. Hay muchos rumores por ahí. Pero nadie sabe nada. ¿Ya has visto la nueva casa de arriba? Me parece sospechosa. Ok, bueno. Muchísimas gracias por darme esa recomendación. Ahora, como su recomendación no fue tan útil, tal vez. Le voy a robar un poco de heno porque necesito bastante comida para esta aventura. Seguramente recibiré bastante daño. Y correré lo suficiente como para gastar toda mi comida. Así que mejor voy a recoger este heno para convertirlo en trigo. Y este trigo lo vamos a convertir en pan con mi mesa de crafteo. ¿Se imaginan de verdad que mi mesa de crafteo sea la que tenga esta base secreta y no me haya dado cuenta? Pero no, es imposible. Esta mesa de crafteo la acabo de generar yo. Entonces, dijo que investigara en la casa de arriba. Hay una casa ahí y hay otra casa ahí donde hay aldeanos. Yo creo que primero iré con los aldeanos. Tal vez sepan algo y así me puedan ayudar. Ok, pues tocará subir. Tengo solamente cuatro bloques de lana de las ovejas cuales maté antes. Pero sí, creo que necesitaré bloques. No hay árboles aquí, ¿verdad? Claro que no estamos en medio del desierto. Muy bien. Bueno, hola señores aldeanos. Me dijeron que aquí arriba había una casa sospechosa. No será la de ustedes, ¿no? A ver, cama verde. Mesa de crafteo. Esto es muy sospechoso porque justo eso estamos buscando. Aquí habrá otra mesa de crafteo. Ok, y esto es bastante sospechoso, señores aldeanos. ¿Qué tienen que decir al respecto? A mí me parece sospechosa la casa de enfrente. Es una construcción nueva. Estoy 90% seguro de que ahí se oculta la misteriosa mesa de crafteo. Pero no puedo confirmarlo porque está cerrada. Creo que mi amigo nos puede ayudar con una palanca. Pero debe estradiarla por algo. Ok, entonces tú te refieres a que esta casa es la sospechosa. Tienes razón. Es una casa bastante diferente a la de los aldeanos. Y también tiene una mesa de crafteo ahí. Inclusive tiene un aldeano y hay agua. ¿Por qué habría agua dentro de una casa? Mmm, solo a los pescadores les he visto este tipo de construcciones con agua. No a los aldeanos comunes. Y claro, necesitamos una palanca porque miren la puerta de hierro que nos acecha aquí. Pues creo que viene siendo hora de tradear con tu compañero. ¿Qué me pides a cambio de una palanca? ¡Oh, un pan! Bueno, esto es bastante barato. Muchas gracias, señor aldeano. Pues tenemos la palanca para entrar a esa casa secreta. Pero antes de entrar, chicos, ¿saben lo que vamos a hacer, no? Conseguir algo de madera. ¡Uy, esta madera es nueva! Madera verde. Mmm, extrañamente me gusta. Ok, 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 ok. Entonces vamos a recoger. Yo creo que con dos árboles probablemente sea suficiente. A ver. Tengo 40 bloques de esta madera extraña de color verde. Voy a replantar y a reforestar con estos árboles. Que no sé de qué clase de árboles son. Son como árboles de manglar, ¿no? Como árboles de lago. Son justo esos árboles que están ahí. Ya tenemos la palanca y tenemos lo necesario, creo yo, para poder entrar a esa casa de madera. Que tiene una puerta de hierro. Entonces, palanca aquí y entramos. Toc, toc. Hola, hola, señor aldeano. Armamento. Tiene un cofre de armamento. Una mesa de crafteo que se ve bastante normal. Ok, bueno. Hola, señor aldeano. ¿Cómo está usted el día de hoy? Estoy buscando una base secreta dentro de una mesa de crafteo. Y me comentaron que esta casa era algo sospechosa. ¿Usted sabe algo? Estaba explorando el mundo. Cuando me encontré con esta extraña mesa de crafteo. Era diferente a las que había visto antes. Tenía una entrada muy pequeña en uno de sus lados. Como si fuera una puerta secreta. Sé que eres el mejor detective de todo Minecraft. Ay, gracias. Parece que hasta aquí han llegado los rumores. Ok, continúo leyendo. Encontré algo que casi me mató. ¿Te dejo armamento, señor maga? Todo lo dejo en sus manos. Si lo hace, le daré un jugoso pago que no podrá resistir. No quiero que esta amenaza... No quiero esta amenaza cerca de mi poblado. Mucha suerte. Si pisas la placa de presión de piedra, te harás pequeño para poder acceder a través de la mesa de crafteo. Ok. Entonces esta placa de presión al parecer me hace pequeño para acceder. Pero yo no veo ninguna entrada secreta a sus costados. A ver si me da un poco de permiso. No, tampoco. Por aquí... ¡Uy! ¡Uy! Por aquí sí que la hay. Hay una entrada secreta bajo la mesa de crafteo. Miren. Es de un bloque de altura. Oh, por Dios. Qué extraño es esto. Ok. A ver. Si cierro esto, se cierra la puerta, ¿no? Sí. A ver. Entonces estamos en un grave problema. A ver si rompo el cristal. Ahí está. Y así cerramos la puerta. Genial. Ahora voy a romper la palanca. Y voy a poner un bloque de madera. ¿Por qué, maga? Porque así me siento más seguro. Al parecer el señor aldeano me dejó armamento dentro de este cofre. ¡Oh! Y vaya armamento. ¡Dios mío! Pues dijo que encontró algo que casi lo mata dentro. Seguramente debe estar horrorizado el pobre señor aldeano. Este armamento de verdad vale muchísimo. Voy a dejar mi espada por aquí. Voy a dejar mi arco por aquí también. Y mi armadura de una buena vez. Porque esto no lo voy a necesitar con tan buena armadura que me dejó el señor aldeano. Ok. También dejaré mi mesa de crafteo. Y creo que todo lo que no necesite. Creo que aquí estamos perfectos. Muchas gracias, señor aldeano. ¡Oh! ¡Pesé la placa sin querer! ¡Y me hice pequeñito! ¡Oh, por Dios! ¡Soy pequeñito! ¡Oh, my God! Bueno, le quería dejar estas esmeraldas. Ah, ahí está. Bueno, le quería dejar estas esmeraldas. ¿Listo? ¡Son chiquititas! No quiero dejarle unas esmeraldas tan pequeñas, señor aldeano. Quiero... Me voy a llevar esto. Ahí está. Ya que crezca, si es que logro encuentro la forma de crecer, le regalaré mis esmeraldas. Porque su armamento de verdad es que es muy avanzado. Ok. Voy a entrar por aquí. ¡Oh, por Dios! Es justo de mi tamaño. Está increíble. A ver si bajo por aquí, debería encontrar... ¡Oh! ¡Por Dios! ¿Caemos? ¿Un bloque de slime? Esto es un bloque de slime. Ok. Nunca había visto un bloque de slime de un solo pixel. Esto es extraño. Ah, porque no es un bloque de slime de un solo pixel. Es un bloque grande, pero la caída al ser de un solo pixel hace que el bloque de slime se vea pequeño. Pero el bloque es normal. Miren, es enorme. Bueno, es normal, pero para mí ahora es enorme. Tengo antorchas, sí. ¿Puedo poner antorchas? Creo que no. Pero si las tiro, son pequeñísimas. Ok. No puedo poner antorchas, ¿no? Y si las pongo por aquí, tampoco. No. No puedo hacer nada. ¡Siéntate pequeño! Muy bien. Me hice lo suficientemente pequeño como para caer de una forma en cámara lenta. Aquí hay otra placa de presión. Y sí, somos grandes otra vez. Genial. ¡Puf! Pues a descubrir el misterio dentro de la mesa de crafteo, chicos. Voy a tirarme y al parecer ahí hay otro bloque de slime. ¡Vamos! ¡Geronimo! ¡Uy! ¡Hay varias habitaciones! ¡Oh, por Dios! ¡Claro! ¡Es que es una mesa de crafteo! Ok. Estamos al parecer dentro de la mesa de crafteo. Y aquí... ¡Uy, uy, uy! ¡Un golem de esmeralda! Ok, 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 ok. Muy bien. ¿Esto es lo que oculta una mesa de crafteo? ¿De verdad? ¿Esto es lo que oculta? ¡Qué extraño! Ok. Yo me esperaba muchas cosas, pero no me esperaba un golem de esmeraldas. Me podría esperar tal vez un aldeano o un Steve. Tal vez unos palos de madera adentro, que son cosas bastante icónicas dentro de las mesas de crafteo, pero no un golem que me atacara así de repente. Ok. Bueno, señor golem, supongo que tendría que acabar con usted. ¡Ay! De unos cuantos golpes. Oye, tiene bastante vida. Y eso que tengo una espada con filo, fire aspect y todo lo necesario. De verdad, qué bueno que el aldeano me dejó su equipamiento, porque si no, creo que con mi equipamiento de diamantes tuviera sido mucho más complicado. Ok. Otra manzana de oro. Muy bien. Ahí está. Cuidado con el señor golem. Si utilizo mi arco, tal vez le haga más daño. Ahí está. No, creo que es inmune a los flechazos. No, no lo es, ¿no? No, no lo es. Ok, sí, perfecto. Sí puedo hacerle daño con los flechazos, pero no sé qué sea mejor, si mi espada o mi arco. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Creen que la espada haga más daño o el arco? Recuerden que el arco tiene poder 3, ¿eh? Tiene poder 3 y la espada tiene sharpness 3. La espada hace 11 de daño de ataque. Coméntenme aquí abajo. ¿Ustedes creen qué hace más daño? ¿Mi espada o mi arco? ¡Uy, uy, uy! Bastante fuerte que es el señor golem, ¿eh? A ver, si logro hacer una pequeña prisión con los bloques que tengo, tal vez podríamos... Uy, cuidado que ahí está, tapé la iluminación. Tal vez podríamos dejarlo. ¿Ahí estamos? No, no lo tengo. Ok, voy a entrar aquí y esto tiene que ser rápido. Ok, tapamos. Ahí estamos. Genial. Perfecto. Ahí está. Golem de esmeralda, fuera. Perfecto. No tengo lava, ¿verdad? No. Y me acabé en los pocos bloques que tenía. Solo le quedaba un golpe. Wow, esto no me lo esperaba. Tenemos ahora dos palancas y un botón. Pensé que le quedaba más vida al golem, la verdad. Tal vez por eso pensé que sería buena idea encerrarlo. Pero no, le quedaba muy poquita. Ok, voy a poner unas cuantas antorches aquí para que no generen monstruos. Voy a robarme también unos bloques de esmeralda porque tengo que regresarle el favor a ese aldeano. Me dijo que me iba a pagar jugosamente, pero creo que el que le debe aquí soy yo. Me dio un equipamiento muy poderoso. Ok, esmeraldas, bloques de esmeralda, esmeralda. Perfecto. Y dentro del cofre tendremos algo. Uy, un libro. Vamos a leer qué dice el libro. Bienvenido a la misteriosa base secreta oculta debajo de la mesa de crafteo. Explore este refugio de tecnología y secretos que los aldeanos más ingeniosos de Minecraft forjaron. ¿Qué secretos guardará este refugio subterráneo? ¿Tecnología avanzada, tesoros ocultos o intricados mecanismos? Mientras recorres los pasillos tecnológicos, prepárate para enfrentarte a desafíos y enigmas que pondrán a prueba tu ingenio. Pista 1. Inserta y acciona una palanca dos veces donde señalan los marcos con flechas. Y usa el botón para abrir la puerta. Ok, esta instrucción fue bastante específica. Palanca aquí al parecer y la accionamos dos veces. Y de este lado tenemos un botón que nos abre la puerta hacia un piglin. ¡Oh, por Dios! ¡Mega zombie pigman! Ok, esto no me lo esperaba. ¡Oh, miren! ¿Se dan cuenta que hay como una especie de biomas? Bueno, ahorita lo vamos a analizar. Vamos a hacer nuestra labor de detectives una vez acabe con este increíble zombie pigman de 2 metros de altura. A ver, manzana de oro porque si no me va a matar. Ahí está. Flechazo igual. ¡Ay, no! Un pico. ¡No, no, no! ¡El pico! Ok, ahí está. ¡Venga! No, no. Es que es imposible utilizar el arco. Y cuando me acerco a ellos es como si interactuara con ellos. Lo puedo utilizar así a distancia pero una vez acercan el arco empieza como a dar golpes. Miren, fíjense. Da golpes y no dispara las flechas. ¡Qué extraño! ¿A ustedes alguna vez les había pasado esto con un monstruo, chicos? Si es así por favor coméntenlo. O solo pasará con el piglin gigante de 2 metros. Tal vez solo pasará con este piglin gigante de 2 metros. Ok, voy a intentar acabar con él. ¡Uy, uy, uy! Me quita bastante daño, ¿eh? Dos corazones. Cuidado. Ahí está. Pero miren, creo que lo tenemos. Creo que lo tenemos. Sí, sí. Creo que sí vamos a poder acabar con él fácilmente. Muy bien. ¡Uf! Aunque tiene bastante vida. Tal vez creo que la mejor idea sería encerrarlo como hicimos con el golem. Aunque mejor no. Mejor vamos a acabar con él de una forma porque ¿qué tal y nos suelta alguna palanca? ¿O algún botón? Tal vez ese botón sea indispensable para seguir avanzando en la historia. ¿Ok? ¡Uy! Ahí está. Miren, justo cuando pensaba rendirme me soltó un botón. Genial. Justamente por esto les digo que no es bueno rendirse. Oigan, ¿y este mecanismo? ¡Oh, por Dios! ¿Esto no lo había visto? Este es un mecanismo nuevo en Minecraft. Esto es nueva tecnología. Esto me lo llevo. Esto lo tengo que estudiar en mi laboratorio. ¿Qué es esto? A ver si lo pongo aquí que... ¡Oh, por Dios! Esto es nuevo. Ok. Ahora entiendo la parte de tecnología. Los pistones. Bueno, son pistones normales. Pero me los voy a robar también porque tal vez salgan algunos pistoles mágicos o algo similar. No tengo idea. Pero me los pienso llevar porque estaban en funcionamiento con el mecanismo. Entonces, ¡Oh, my God! Miren, los puedo abrir. ¡Ah, amigo! ¡Oh, por Dios! Estos, al parecer son como radiofrecuencias. Ahora entiendo la parte tecnológica. Esto al activarse, manda señales de redstone por Bluetooth. ¿Se dan cuenta? O sea, no por Bluetooth. Pero me refiero, inalámbricamente. No tiene que estar conectada la redstone. Solo con una... ¡Oh, my God! Ok. Esto es increíble. Ahora entiendo la parte tecnológica. Entonces, esta palanca, si todo sabe, no es un sistema de redstone, sino una pal... ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Es igual que los otros! ¡Están conectados al mismo sistema! ¡Oh, por Dios! ¡Qué acabo de descubrir! No entiendo la parte tecnológica. ¡Qué emocionante es esto! ¡Oh, my God! Esto es nuevo y me encanta. ¡Fascinante! Ok. Entonces, si yo pongo esto aquí... Ok. Vamos a poner la prueba, si es que lo entendí bien. Y pongo esto aquí. Con el mismo bloque, por ejemplo, la frecuencia 1 con bloque de madera. Y pongo aquí unos pistones. Bueno, vamos a poner solamente uno, solo para ponerlo a prueba. Un bloque aquí de madera. Y aquí esto. Debería de... Si yo activo esto, activarse el pistón, ¿no? Ok. No. Debo hacer algo más. ¿Qué debo de hacer? No tengo idea. Tal vez conectarlos por un sistema de redstone. A ver si hago así. Ok. Creo que me falta estudiarlos más, chicos. Sí. Debería estudiarlos más a fondo. Miren. Ahí este está activado, pero este no. Y si hago así... Ok. Se activa también, pero no se activa el pistón. Muy bien. Esto lo investigaremos en otro video. Pero me pareció increíble. ¡Wow! Quien sabe que diseñó esta base secreta dentro de la mesa de crafteo es un genio. Muy bien. Siguiente libro. Pista. Usa el botón para seguir avanzando. Ok. Tenemos el botón y aquí tenemos unas puertas. ¿Puede que debe ser aquí? Sí. Ok. Abrimos. Y es un Enderman gigante de 2 metros. ¡Ah! Claro. Bueno, lo que les comentaba, chicos. Al parecer, la mesa de crafteo está dividida en una clase de biomas. Bastante extraño. Pero ahorita les explicaré por qué creo que la mesa de crafteo está dividida en biomas. Bueno, no creo que esté dividida en biomas. Está dividida en biomas. Es un hecho completamente. Acabamos de enfrentarnos a un piglin y toda esa sala estaba decorada como si fuera el Nether. Y ahora estamos enfrentándonos a un Enderman. Y toda la sala está decorada como si fuera el End. Ok. Acabamos con el Enderman. Y tenemos un bloque musical. Bueno, voy a explicarles esto rápidamente. Tenemos aquí una mesa de crafteo. Y la mesa de crafteo está dividida en varios biomas, al parecer. El primer bioma es un bioma de aldeanos. Nos atacó un golem de esmeraldas. Hay bastantes esmeraldas. El segundo bioma es un bioma del Nether. Tiene bloques del Nether y nos atacó un piglin. El tercer bioma es el End. Tenemos bloques morados y nos atacó un Enderman. Entonces, sí, chicos. Esto, al parecer, son varios biomas metidos dentro de una mesa de crafteo. Lo cual me parece fenomenal. Una obra de ingeniería increíble. Muy bien, vamos a ver el cofre. Debe de tener un libro. El libro nos dice, pista. Coloca el bloque musical, en donde lo señalan los marcos y flechas. Usa la trampilla para seguir avanzando. Dejaré el bloque aquí, perdón, el libro. Y si pongo esto aquí... Ah, claro. Es un observador que se activa con estos pistones. Entonces, oh my god. Si yo le doy click, se abre o se cierra. Esto es una obra de tecnología increíble. De verdad, el libro no mentía. Esto es tecnología de primer nivel. Ok, aquí al parecer hay una tortuga gigante. Tortuga devoradora de... ¿Esta tortuga devora almas? ¿Qué? ¿What the fuck? Y ella es gigante también. Nunca me había encontrado una tortuga tan grande. Pero qué bueno que me la encuentro ahora. El único problema es que mi espada con fuego no va a funcionar con la tortuga. Porque, bueno, está dentro del agua. Y no funciona el fuego con el agua. El agua apaga el fuego. Creo que es algo que todos sabemos. Pero no hay problema. Puedo acabar con ella porque mi espada aún así tiene filo 5. Lo cual nos va a dar mucha ventaja sobre ella. Oye, si es que es fuerte, ¿eh? La tortuga devoradora de almas. No sé cuánta vida tendrá. Pero es bastante, bastante fuerte. Ahí está. Y tenemos un cubo. Ok. El libro. Ahí está. Y aquí vamos a dejar todo lo que no ocupemos. Esto no lo ocupo. Este libro ya tampoco lo ocupo. Ya lo leí. Las palancas tal vez las ocupemos. Esto es lo que voy a estudiar. Los pistones se quedan. La madera se queda. ¿Por qué dejo los pistones y dije que quería estudiarlos? Porque creo que con cualquier pistón va a funcionar mi estudio. ¿Qué haremos en otro video? Por cierto. Así que dejen mucho like en este video. Muy bien. Libro. Uno de los calderos activa una salida al removerle su agua. Escoge bien la correcta. Ok. Eso de escoge bien la correcta no me gusta. Porque suena a que uno puede hacer que explote todo. Muy bien. Tenemos dos calderos. Uno y dos. ¿Cuál será el correcto? Yo creo que el creador de este mapa o de esta base secreta dentro de la mesa de crafteo nos dejó una pista dejando estos pepinillos justo al lado del caldero. Si lo activo... Oh my god. Soy un genio. Definitivamente soy un genio. Pensé que iba a funcionar pero no pensé que fuera a funcionar así de bien. Perfecto. ¿Y si quito la otra? Ah, no pasa nada. Perfecto. Creí que a lo mejor explotaba con dinamita el lugar o algo así. Muy bien. Nos tiramos por aquí. Uy. Araña radioactiva. Cuidado que nos puede envenenar si es radioactiva. Ok. Y ahí está. Perfecto. Fuf. Y un cuerpo de un aldeano. Ok. Esto se empieza a poner cada vez más turbio. Salimos por la trampilla. Ahí está. Y una araña gigante. Oh, por Dios. Está atorada en su propia telaraña. Pero es una araña gigante sin duda. Ok. Un flechazo. Ok. Sí. Esta sí es radioactiva. Esta ya me envenenó. Me envenenó lo suficiente. Efectivamente, chicos. Me envenenó lo suficiente. Aún así creo que puedo acabar con ella fácilmente. Ahí está. El que se da primero muere. Si yo dejo de atacar antes que ella lo haga, voy a morir. Así que tengo que atacar hasta que ella muera. Manzana de oro también para regenerarme un poco. Ok. Esto está empezando a afectar al veneno. El veneno ya me está empezando a hacer efecto y me está empezando a marear bastante. Muy bien. Araña muerta. Muy bien. Perfecto. Un poquito más de manzanas de oro. Y dentro del cofre tenemos otro libro. Genial. Pista. Utilice el botón para seguir avanzando. Supongo que la araña debió haber soltado alguna clase de botón. El cual no veo. Aquí está. Perfecto. Ahí está. Tenemos el botón. Voy a dejar las telarañas aquí. Y vamos a tener que quitar todo el camino de telarañas con la espada. Ahí está. Perfecto. Tiramos las telarañas por ahí. Y utilizamos el botón para avanzar. El siguiente bioma es el bioma del Minecraft Super Plano. Es un slime. Les estoy diciendo que precisamente esta mesa de crafteo al parecer oculta secretos tanto de tecnología como ya vimos antes como de monstruos. Tiene un bioma especial para cada monstruo donde cada monstruo puede sobrevivir. El bioma caliente del Nether. El End como vimos con el Enderman. E inclusive salas gigantes para monstruos como la de como la araña. Que la araña pues bueno tenía sus telarañas también y tenía madera como justamente te las encuentras en una mina. Ok. Tenemos escaleras y supongo que la salida debe ser por ahí. Vamos a leer el libro de igual forma. Pista. Utiliza la escalera para avanzar al siguiente cuarto. Muy bien. Utilizaremos la escalera entonces para salir de este cuarto. Que este cuarto me dio escalofríos. No sé por qué. Ok. Ahora tenemos un lugar lleno de agua. Entonces si utilizo mis bloques para cancelar el agua debería de perder poder el guardián. No. A ver. Voy a quitar todo el agua antes del lugar. Ahí está. Perfecto. ¿Otro más? Genial. Un salto épico ahí. Y aquí tenemos. Quitamos todo el agua. Así el guardián tiene menos lugar para moverse. Bueno. Aún así tiene una piscina y un estanque gigante en el centro de la habitación. Pero removimos su movilidad. ¿De dónde maga? Bueno. Justo de arriba. Ya no puede subir. Solamente puede pelear conmigo linealmente. Ok. Ahí está. Lo logré sacar del agua. Genial. Perfecto. Ya no está dentro del agua. Lo logré sacar del agua. Y aquí lo puedo atacar de mejor manera. Sí. En efecto chicos. Lo podemos atacar de mucha mejor manera. Ahí está. ¿Por qué maga? ¿Por qué lo puedo atacar mejor? Porque en el agua pues él se mueve con mayor facilidad que en la tierra. Y aparte en el agua pues el fuego no le puede hacer daño. Y aquí afuera de la tierra sí. ¿Soltó alguna clase de objeto? Creo que no soltó ningún objeto el guardián. No. En efecto no soltó nada. Bueno. Leeremos el libro. Tal vez soltó algo y no lo estoy viendo. Toma la poción para activar el mecanismo. E inserta el botón para abrir la puerta. Ok. Entonces el guardián sí soltó un botón. Ahí está. Mírenlo. Ahí está el botón flotante. Lo tenemos. Tenemos el botón y ahora quitamos la poción. Se activa un mecanismo al parecer y con esto activamos la puerta. Y ahora un nuevo bioma. Un bioma de hielo. Oh my god. Ya tuvimos biomas de nether, de agua, de lente. Y ahora vamos con el hielo. Perfecto. ¿Qué bioma nos faltaría chicos? Ya tuvimos biomas acuáticos. Biomas de dimensiones bastante extraños. Pero siento que nos falta algún bioma. Creo que ya se. Nos falta un bioma del desierto. ¿No creen? Tal vez no lo haya puesto el creador del mapa porque bueno, la mesa de crafteo justo está en el desierto. Si me explico, o sea, tenemos el bioma del desierto aquí al lado. Pero no lo sé. Tal vez nos encontremos un bioma desértico dentro de la mesa de crafteo. Por cierto, ¿qué secretos tan más extraños oculta una mesa de crafteo? Una reina de hielo, monstruos gigantes. Aunque tal vez no sean gigantes, tal vez sean normales. Pero como yo me hice pequeñito para poder entrar, yo los veo gigantes. Aún así, ¿ustedes sabían que esta mesa de crafteo o las mesas de crafteo de Minecraft ocultaban estos secretos? Si es así, por favor, coméntenlo aquí abajo en los comentarios. Ok, ahí está. Tenemos a la reina de hielo fuera y una trampilla aquí adentro. Supongo que la salida debería de ser por ahí. Ok, vamos a leer el libro. Pista. Utilice la trampilla para seguir avanzando. En efecto, teníamos razón. Utilizaré la trampilla entonces. Y aquí hacia donde, izquierda o derecha. Ah, es hacia la izquierda, claro. Ah, hacia la derecha hay un bloque estorbándonos. Muy bien. Hola, hola. ¿Algún otro monstruo que quiere enfrentarme el día de hoy? Estoy dispuesto. ¡Oh, por Dios! Pues no habría, no había, no había para nada un bioma desértico. Pero ¿qué tal un bioma de TNT con un creeper gigante? Eso sí que lo había. Perfecto. A ver, si le disparo. Ahí está. Flechazo en toda la cara. Lo tenemos. Uy, ese flechazo lo rechazó. Oigan. Creo que no debería haber hecho eso. ¡Oh, por Dios! What the fuck. Explotó toda la base secreta. Pero, ¿qué va a ser? El arco, al parecer, activó toda la TNT que estaba justo ahí con el bloque del creeper. Eso no debió haber pasado. Ok, vamos a acabar con el creeper gigante. Lo tengo. Lo tengo. No, no lo tengo. No lo tengo. Me antorchas porque no veo absolutamente nada. Eso no debía haber pasado. Para nada, chicos. Muy bien. Voy a acabar con el creeper de todas formas. Creo que lo tengo. Un poquito de pan. Nunca viene mal. Ah, es un buen dicho. Un poquito de pan. Nunca viene mal. Incluso rime y todo. ¡Oh, Craftman! Ese es un aliado mío. Sí, ese debe ser un aliado mío. Genial. Tiene de color verde inclusive el name tag y todo. Muy bien, creeper. No sigas volando, por favor. Bueno, no está volando. Está nadando por el agua. Perfecto. Soltó un botón que creo que ya no vamos a necesitar. Pues volé todo el lugar. Esto era bastante peligroso. Podría pasar en cualquier momento. Hola, señor Craftman. ¿Cómo está usted? Oh, si lo doy un pan, me sigue. Perfecto. Esto me encanta. Muy bien. Pues miren, al parecer estos eran los biomas. Los biomas de la mesa de crafteo. Creo que subiré un poco. A ver si encuentro algo allá encima. Pues chicos, creo en definitiva que acabé con la base secreta debajo de la aldea. Bueno, de la mesa de crafteo. Y wow, a pesar de que exploté todo con gran dinamita, la aldea no se vio afectado. Lo cual, la verdad, me pone muy tranquilo. Pero Craftman ahora será mi compañero para próximas aventuras. Y chicos, espero... Hey, Craftman, no pelees con los aldeanos. Hey, tranquilo. No, no le pegues. No le pegues, por favor. Bueno, tengo que controlar a mi monstruo. Espero les haya gustado, chicos. Eso es lo que hay dentro de una mesa de crafteo en Minecraft. Y nos vemos en la siguiente con más y mejor. Bye, bye. Bye.